Los niños y niñas requieren de espacios adecuados para su sano esparcimiento y desarrollo. El nuevo parque del barrio La Victoria es uno de esos escenarios donde las risas, la alegría y el juego son protagonistas. El sábado del parque pues únicamente eran unas cuantas sillas, estaba la Virgen y el resto era espacio para que la gente viniera acá, porque teníamos un parque de hace más de 40 años que no le hacíamos un mantenimiento. Y como lo ve, pues se hubo la voluntad política y hoy en día tenemos este hermoso parque aquí en el barrio La Victoria, que en estos cuatro años fueron cuatro obras que el alcalde hizo en el barrio La Victoria y de verdad estoy muy agradecido. Recientemente los residentes del barrio La Victoria recibieron con alegría la buena noticia de la entrega de este escenario, equipado con juegos infantiles, gimnasio biosaludable, bancas en concreto, una plazoleta y una mesa para ajedrez o parques. Está bien hecho todo, porque antes tenían un pedacito y ya. Acá era que los viejos nos sentábamos a hablar, a charlar, no sé qué, para allá los niños por ahí jugaban. Hicieron el primer parque, ya son tres parques con ese que han hecho, pero este es el mejor, porque los otros parques que han hecho no le han hecho todo esto. Este parque, según yo, está a la altura de cualquier barrio. Por ahí hicieron otros parques también que están muy bonitos, ¿verdad? Y este parque está a la altura. Por supuesto, los niños y niñas fueron los primeros en aprovechar de este excelente espacio diseñado por la Alcaldía para el Deporte y la recreación de los habitantes de La Victoria.